Y otro posible efecto de la invasión rusa a Ucrania es que el precio de la cerveza podría subir todavía más. Y es que Ucrania es uno de los cinco mayores productores de cebada del mundo y la cebada, claro, es uno de los ingredientes clave de la cerveza. Hasta ahora las grandes compañías cerveceras han podido absorber los altos costos de los ingredientes provocados por la inflación, pero eso podría cambiar si la guerra continúa y por supuesto también se verían afectadas las compañías más pequeñas productoras de cervezas.